el Naxon al parecer hizo unas declaraciones y queremos ver que que ha pasado a ver contenido de alto voltaje haciendo pebre a las lavadoras arroba finche la movie arroba pelao foca arroba na por qué por qué le hizo el lavador al pelao foca y ya no suenan pero no transmiten juntos en estos hueones hacen directo o están enojados o lo hacen y Asunori que no es el amigo del fincho pero estas peladas lo hacen para de verdad se tiran malas o lo hacen para huear así como para o puro marketing como dijo un hueón por ahí a ver hoy día se me raja los hicos voy a hacer cagar chel giles se enojaron dicen chel giles de pasar dicen que ando apagado el byron fire le tiro igual que lo sabes con las redes sociales hay que cochinos chuchas de su madre ando metido en la música ando lloreando ando preocupado a hacer plata ando rascaleando tanto en las redes sociales anda en hueá pues el hombre anda lloreando anda en la música no anda en esa bola de las redes como antes voy a pegar con vos pelado foca hijo la gran bastarda que mal de ahí tanto tirando la pelada en tu hogar el programa de martes de pelada ay weá cochinos chuchas de su madre se te olvidó que vos que vos decís que vos me has dado vida a mi si por mi cochinos chuchas de su madre te regalan ropa andan hueando y mostrando la gaja a pepe jajajaja que el culiao de los choros jajajaja haciendo hueán como dice el perpín del rey el cochino chuchas de su madre aaa siempre he hecho ridículos o si te olvidó cuando andaba ahí en el programa Kiri de Rolandes andaba vestido de peluche sapo y una chucha de su madre jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja 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 jajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja 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 jajajajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajajaja 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 jajajajajajaja Vestido de peluche Una guay vestido no sé qué guay Dinosauri no sé qué guay Más encima durarte menos con Candy Cochino hijo de la perra ¿Sabés qué? A los 20 años salí de la casa de mi mamá Cochino una chucha de tomar Y a los 25 viajé acá a buscarme la vida Y nadie me da plata Me la busco solito No como bosque Hasta para comer así en carne Cochino una chucha de tu madre ¿Qué tanto de tanto de tanto de tanto de la pelada De tus cagadas de programas Anda a ponerte págados O sea, chucha de tu madre Que va a ser metido Haciendo, güey, programas culiados Y ya son aburridos Tus cagadas de programas Te pago por el manzo peaje de pico ¿Hoy está enojado el Jackson, güey? Perkins, hijo de tu mamá Cochino una chucha de tu madre Para hacer colgados los pulmones Tu pobre vieja Sapo, chucha de tu madre Le comí la guapa Todas del resto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh? Oye, pero está enojado Cuenta, realmente enojado Tienes que ponerte el peluche El traje de peluche ¿No más? Foca Si vos sois hueón Cochino chucha de tu madre Y siempre te andas y descartando Ay, que no Que, ay Que esto es martes de pelas Que yo no quedo Nunca que hay mal con nadie Ponerte los pantalones Sapo y la chucha de tu madre Hijo de tu mamá O vuelve al programa culiado Y anda a vestirte de nuevo De, de, de De fíjese a jugar De dinosaurio que le ponéis O se te olvidó Y vos sois maricón Chucha de tu madre O se te olvidó Que andas y con cualquier lesión Ahí metido la En la disco culiado Esa de maricones culiados Andas y parlando con maricones Sapo y la chucha de tu madre Si te olvidó Y cuando me quiero meterme A tu caga de martes de pelas No me recibís la llamada Porque tenés que tras este pico Pelado, hueco Sapo y la chucha de tu madre Ahora Sincha la movie Esto es como Hueyito de rey Segundo Oye, sincha la movie Mira Todas las veces que estáis hablando Son puras guas que inventáis Porque si no fuera Por nosotros los chilenos No rep ¿Cómo se me olvidó el dado? Y nada Quería hablar Me tiran la pelas La pelas Es ridículo Hueyoso Es ridículo Ridículo hablando como chileno Si vos buscas de ser chileno Gracias a los cielos Te están dando el debut Cocime la chucha de tu madre Es ridículo O sea, si te olvidó Que tiraste tu cabrón chico Para cuando te vico Porque vos Me dices que te lo has visto Pero vos Si te lo has visto Chucha de tu madre Vas a gustar la faloga Y me tomo tu micopete En cambio vos Te metís pastillas Y fuiste capaz De pescar a tu cabrón chico Agua aguito De un año Tirarlo para atrás Y los mataste Y los mataste Y los mataste Si te olvidó O si no te mataste tu cabrón Los chicos Que por eso No pueden chalar Misalientes De Puerto Rico Asesino El huevo Y los dos Perkins Huevo Curiado Anden por ahí Con el pelado Con los dos huevos Y el tercero Oye Yasunori Ahora tenemos como último Porque mira Si yo no le doy brillo Anden prestando Te pateas de Perkins Y te pegue Haciendo ridículo Ay te es casi peruano Te es casi peruano Te es verdaderamente ridículo Por si no curiado Te veis ridículo Tu música es fome Vos soy fome Por eso Llevas tantos años En la música Ni siquiera he tenido Los views que yo tengo ¿Te has dado cuenta Un video mío Cuántos views tiene En YouTube? ¿Ah? ¿Te has dado cuenta De los tuyos? ¿Cuántos tienen Cochino culiado? No te podéis comparar Conmigo Ustedes Che perkins culiado Tienen que volver A ser de nuevo Yo en Naxxon Son puros perkins Más encima huevos Salgan del club De huevos culiados Tontos A ver Se me había olvidado Otro de la guinda La torta El Vlasi Blasi culiado Anda metido En toda la hueá Perkins Blasi Ahora Oye Que andai con depresión Andai con depresión Ahora Que si te fue La minita de oro Que si te fue El caje de máscara Ahora Que el reino No te confundais Que guapo Que estas pato Chuchito mares Que andai hablando tambien Ay que en gane Antes tenia 10 mil Oye cochino culiado Si vos mismo Me has bajado Las cuentas Porque vos me manejaste Dos cuentas Y cuando ya te dejaste Y cuando ya te dejaste Por una palabra Y cuando ya te dejaste No te dejaste No es que vos Sois sá Porque estudiaste Pabajado Chuchito mares Y que te manejais En la cuadra En la cuadra De las redes sociales Me has bajado Como dos cuentas Mira Si yo Me pusiera a sumar Todas Quiere decir Que yo no tengo Seguidores Si yo me pusiera a sumar Todas mis cuentas Tendia casi un millón De Fargo El cochino Chuchito mares Que me puedes Dio a mi Ahora que se te fue El rey Vendais llorando Ay Me fue el rey Ay Hola Como estas Que piensas Las aventuras De el loco Reynirazzi Andais colgado De la pechula De un mongólico Cochino Chuchito mares Andas Estudiaste Mira Tu mamá Te dio Buena enseñanza De la madre De la universidad Porque vos a veces Estabas Un pelado Focas Y andais Huellando Con un mongólico Culeado Para eso Para eso Estudiaste el leye Para después Andar con depresión Ahora que el rey Alfonso Es que el rey Andas montado De pico en pico Ese jugador Siempre se te va a ir Siempre se te va a ir Ahora quizás Se te fue La minita de oro Que hasta Para todos Sus celulares Sabes que Andas Con los apocalipsis Para el normal Ves que tu celular Culeado Se hay Porque te compró Tu mamá Baja La aplicación Y me deja el cementerio Ay Los podemos conectar Con los Oh Oh Muertos Si Siempre le tiro la pelada A los enanos Del apocalipsis Los pobre enanos No hacen Ni una hueá Más Si Los están hablando Están enlocados Con nosotros Andan haciendo el ridículo Blas No soy ridículo La aplicación del doctor Depresivo ¿Cómo me llamo? Y hueón Te he presentado ¿Qué guasa? Y nunca pudiste Culearte En una hueá De todas las que me presenté Porque estoy Depresivo Agüeonado Y maricón Chucho 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 Hueco Che rampa Che rampa Che plechi Napson Tiene mal A todos huevos Gracias Velo Dice Invitazo Pipe Maricón Chucho No vale Si te gustó Hueco Mira El pelado Poca Es huevo Bailando con Maricón Y la blonde Pincho Y poniéndole El culo A ese huevo Que es Que es Deformado Con el alien Culeado Chiquitito Jajajajaja Jajajajaja Y poniéndole el culo El Yasunori Jajajajaja Mariconeando El Yasunori Más huevo Todavía Te confundas Y vos también Sois huevo Ahí andado Hueando Con el rey De gira Por todo Chile Conociendo cualquier Mina Y no te culeado Ni una hueona Vuelve A tus libros Agarra el código civil Y vuelve a estudiar Leyes Porque vos sois hueón weon weon bueno ahí estaba la pelada del no sé si le habrá quedado claro no, está más enojado que la chucha ay comentó el Blasi, mira habláis que te bajé la cuenta, que tú eres el alfabeto que no respeta la norma de Instagram, ciérrate el hocico y después habla, te doy la fama del René, eso se llama envidia GG bendiciones socio, agarra tu libro y ya era la voz eres la voz, el que estaba hablé con el Blasi creíste que la gente te iba a conocer o tener respeto y el Blasi le dice es cosa de ver tus seguidores payaso, ya perdiste el brillo y lo que hice con René Puente fue ayudarlo para sacarlo del mundo en el que estaba, la familia me dio la gracia, parece que usted lo único que quiere hacer es criticar para llamar atención le tiraste al pelado Foca y te meó pero en fin, bendiciones lo meó el pelado Foca este payaso siempre hizo lo mismo no cambia el repertorio, sueña conmigo está apagado como dice el Foca usted se ve más payaso sacándole provecho a un mongólico oye, brígida la hueá que está pasando en las redes ahí está el pelado Foca a ver ese no es el pelado desayunaste, almorzaste y tomaste once ahora hay saludos, más de lo mismo saludos de Canelillo quien te pagó los pasajes para ir para Canelillo supongo que también la residencial o los tal donde te estáis quedando también te lo están pagando una foca ahí hablar de la comida canje con dos patas los churrasos que te comís agua que firme vos también te corté conché tu pared comprando conmigo el canje y vos los dais en cambio yo voy al restaurante y yo me pago mis comidas de una gamba gambita 20 yo yo y si quiero ir para algún lado no me los pago yo los pasajes no como vos canje con dos patas jajajaja oye pero está enojado Ñerson weón y yo oro los giles sapos y la concha y no males me los pago por el gol del pico por el semen que tengo en los juegos anda el top percibido ya la culera que está solo le di a la pelada al guator Ñerson a mi compañero hijos del pico parado oye guator Ñerson estoy contigo mi hermano el cinchola muy despuro perro anda pero estos weón no se tiraban la pelada antes que tiene que ver el dientes de sierra ¿que tiene que ver el dientes de sierra? le tiro para que la esquizolandia jajajaja 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 gracias por los beats buena buena guator Ñerson estoy contigo el pelado foca es weón el actor es loghi y no das a la culia esa es una culia buena anda mostrando el foto ¿que crees de lloro ese weón es loghi? ese guan es perro el sapo y la concha de tu mare el indio carefeo y la concha de tu mare jajajaja no tengo tiempo para poder decir un rating no tengo tiempo para poder decir un rating el que habla del otro es porque es un infeliz disfruten la vida ay me falta hacerme con un plumón el subaligo que tenía ahí jajajaja ridículo sapo culea acuérdate que yo soy el que yo ya no estoy hablando de vos y ya no me meto mucho en las redes sociales y como me echai tanto de menos KIN Butcher ah mi porque vos sos infeliz sos vos que te metís paraibilidad de que lo no aceptan sos vos que no aceptás que te metís falopas y fumáis marihuana también y no la aceptáis sos vos que no... el que vivís en la casa de tu mamá aburrido. Oye, pero algo a ver si me está escuchando Pelado Foka en este momento, que me explique algo tiene que haberle hecho Pelado Foka para que esté tan furioso, pues bueno, ¿no? Porque dijo que el Pelado Foka le tiraba la pelada por los directos a lo mejor algo ahí pasó, pues entonces ahí la voy a ver, Héctor, es que estaba viendo este... Igual que no hay falta de atención que poní en tu pieza puros cuadros tuyos al psicólogo y piensa puros cuadros tuyos falta de atención ¡Escucha, bueno! ¡Te digo lo más! A se puso sapo el naxo en clobo, cara de rana Gracias, pibe Le tomó 33 mitazos Me metió de peluche El que vivió en la casa de tu mamá aburrido, igual que no hay falta de atención que poní en tu pieza La tercera guerra mundial ¿Cómo es que se llama ahora? La Blondie La Blondie, puto Salami Mojonazo Papá frita Está ahí colgado del pulmón de tu mamá Ustedes tu mamá Ahora dice que fue al canelillo Todo pagado de la mamá Fría cuervo y te sacará el ojo Capice culiao Hoy la historia culiao están como a un VPS Están como a un VPS La weá Papá frita Está ahí colgado del pulmón de tu mamá Por favor, no mirenlo Fría cuervo y te sacará la ojo La ojo Capice culiao Ya le de la bajora argentinao Te paso por el pico ¿Cómo le decía al Jame en el otro video? Capice culiao Ya le de la bajora argentinao Ahora Y mi corazón Pelado foca Te voy a decirte algo Lo acabo de jugar el mismo mito No vale la queda No vale la queda Y no mando un minito Mira, chato culiao Oye Oye, la weá va literal a 0,1 VPS Te voy a Vais a ir al meao Y al bullying Pedazo de elogio Que el de una Oye, ni una mina te pescan Vas solo que una fea Cheche tu madre Mira, no te pescan a umber No te pescó la umberland No te pescó la umberland No te pescó la luna de cartón La gatita Vos sabísquios de papi Tampoco de pescado Andáis más tirados con una fea Este vez se encuentra más aburrido que acuario de almeja Vos, andá a laburar Sacate los plásticos de los bolsillos Estáis más aburrido que la pichula del papa No tengo tiempo No tengo tiempo No tengo tiempo Con los guones sin rating Con los guones que les falta luz Para brillar No tengo tiempo El lunes vuelvo Ay, está en canelillo Recuerda que la persona que habla mal de otra Es porque está demostrando ser infeliz La persona que es feliz Disfruta la vida Oye, pero el que estaba en FPS El guón que grabó la guaya Porque se ve entero lento Ahí está, está terminado Ahí está el video ¿Qué hace tan solo, hermano? Aquí escuchando Nunca queda llenar con nadie Es que hay que disputar la vida Aunque yo sea gordo Hay que meterse a la playa No hace nada Mira, voy a bailar Soy un pelado Soy un pelado Pero gordo culiao No trabaja nunca Le andas chorriendo a tu vieja ¿Qué onda? Gordo culiao Andas macheteando a tu vieja Gordo culiao Ah, así te va Gordo culiao Se parece el teletubirro Rojo Se parece el teletubirro Tapa alerta CTM Tapa alerta Tapa alerta A ver si a mongro Aunque yo sea gordo Y viva en mi ciudad No hay que preocuparse A nada Voy a avanzar Voy a avanzar Voy a avanzar Soy un pelado culo Soy un pelado culo Pero gordo culiao No trabaja nunca Le andas chorriendo a tu vieja ¿Qué onda? Y ahora voy a ver Que me mandó pelado culo A ver Bueno Ahí está la pelea completa Del... Del Niaxon Estaba buena Estaba buena Aplauso Por favor Aplauso ¿Qué haría la verdad o la mente? ¿Cuándo Con el pelado foca Y su pandilla nuevamente? Mira Pero como no me gusta mentir Te voy a decir la verdad Nunca más Oye ¿También te ha enojado El JB con pelado foca? Pero se enojaron Todo entonces Con el pelado foca Se enojó JB Se enojó Niaxon No Algo pasa Algo pasa en esta hueá Que no sabemos Algo tiene que haber pasado Pero nosotros no sabemos No sabemos qué pasa El pelado foca Se comió a la minita del JB No creo Ya se pusieron mal hablados Ya La misma web El cabello ranqueo Está pegado Todavía Dice lo mismo Que dijo hace dos años Cuando empezó El torneo de celo ¿No? La misma web ¿Por qué le dijeron zoom? Marijón culiado No soy mi vio Y te creí usta Choro Malaya culiada René fuerte A vos que te pusieron El ñato en la boca Y por la maraca Le pago por el centro Tuvo Está la culiada Y la coche Y lo más A ver ¿Qué dijo el loco René? Baila René baila Activa el PM A la falta oficiar Que tengo ahora Con mi gente No hay la cuenta Pero me aprobó Con el piba Y cocinó por el Glassy ¿Qué me va a poner Se dijo Hijo de la Del Glassy Baila La reina Baila Activa el PM A la falta oficiar Que tengo ahora Con mi gente Me aprobó la cuenta Pero me aprobó Con el piba Y cocinó por el Glassy ¿Qué me va a poner Se dijo Hijo de la gran perra ¿Qué era? ¿No querés No querés Enchacarme la cuenta? Ahora Ahora Abríme la cuenta Ahora Ahora Que me tiene La ¿Qué hicimos ¿Qué hicimos Ustedes ahí Romeo Y repite Más Una marca De zombies ¿Y qué hizo Con las manos? Él lo corre Y es uno De esos muñecos Que repiten Lo que le dicen Repite La misma Que hizo Los hueones De esos muñecos No No De esos muñecos Que se le dicen